Por parte de los varones iban a encontrar una camisa cuadros o de color enterizo. También iban a encontrar unos Lida Hossen, de los cuales vendrían a ser los tirantes, de eso llamamos en alemán Lida, y Hossen vendrían a ser los pantaloncillos. Incluso Lida Hossen en español vendría a ser tirantes y pantaloncillos de cuerpo. Contamos también con zapatos los cuales eran necesariamente, tenían que combinar con el color de los Lida Hossen. Como pueden ver yo tengo zapatos negros y Lida Hossen negros. En cambio mi compañero va a tener Lida Hossen marrones y zapatos marrones. Ahorita va a venir mi compañero. También contábamos con una media en la cual prácticamente nos llegaban hasta la rodilla. Y por parte de la dama van a encontrar una blusa, un corset, un enterizo y un mandil, el cual para los que son observadores van a poder encontrar en el lazo del mandil un gran significado, que en ese entonces prácticamente marcaba el estado civil de la dama. Si el lazo del mandil se encontraba por el lado izquierdo significaba que estaba soltera. Si se encontraba por el lado derecho significaba que estaba cansada o estaba comprometida. Y si se encontraba por el lado posterior significaba que estaba viuda o divorciada. Así era como nosotros los caballeros en ese entonces podíamos distinguir el estado civil de la dama a simple vista. Pero por otro lado, un poquito ya más curioso y un poquito más interesante, vendría a ser de que los varones no teníamos ningún distinto. A simple vista, claro. Lo único que tenían que hacer las damas era preguntarnos por nuestro estado civil y era cuestión de nosotros si le decíamos la verdad o le decíamos una mentira. De lo cual, obviamente, como los varones no mentimos, les decíamos siempre la verdad. ¿Ciudad Váquia? Claro, pero ahora no decíamos la verdad en ese entonces. Hasta hoy en día. Después del baile vamos a iniciar la participación de dos damas y dos caballeros para proceder con el baile con ustedes. No se preocupen que el baile que les vamos a presentar ahorita va a ser un poquito difícil, pero con el baile que vamos a hacer con ustedes va a ser mucho más fácil y más práctico. Solamente vendría a ser juego de manos, juego de pies y un poquito de movimiento de cadera, como vemos ahí moviéndose un poco. ¿Listo? ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no.